Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sprang Mobile. Hoy es 16 de octubre de 2014, ha habido Keynote de Apple y nos han presentado un nuevo sistema operativo para ordenadores de Apple. En este caso, el sistema operativo YoSemiTi. Nos lo vamos a descargar y posteriormente lo instalaremos en nuestro iMac de 2013. Vamos con el logo y con Sprang. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro iMac de 2013. En primer lugar, antes de descargarnos la actualización a YoSemiTi, yo siempre recomiendo descargarnos en la página de Apple la actualización anterior OSX Maverick 10.9.5. En mi caso ya me la ha descargado. Y tenemos nuestra copia por si acaso, por si la actualización no sale bien, por si se interrumpe por cualquier cosa, o por si simplemente no nos gusta la versión nueva y queremos volver a la antigua. Una vez nos la descarguemos, ya podemos irnos a nuestro Apple Store. Y aquí tenemos YoSemiTi. Como vemos, actualiza tu Mac a YoSemiTi. Diseño más elegante, etc. Y como sabemos, es gratuita. Le damos a instalar. Introducimos nuestra contraseña. Iniciamos sección. Y directamente se nos va a las descargas. Son 5.16 GB, no sé si se ve muy bien. Pero son 5.16 GB, lo que pesa nuestra actualización a YoSemiTi. Así que, como va a tardar unos minutos, pausamos aquí y volvemos cuando esté la actualización descargada. Bueno, pues una vez descargado nuestro archivo de instalación del sistema operativo YoSemiTi, nos indica que para configurar la instalación de OS X 10.10, hagamos clic en Continuar. Hagamos clic. Aceptamos las condiciones. Y nos dice que se instalarán el disco duro Macintosh HD. Vamos a instalar. Y metemos nuestra contraseña. Y nos indica que está preparando la instalación y que reiniciaremos una vez que haya terminado automáticamente. Vamos a esperar los 20 segundos que quedan. Nos dice que ya está listo para instalarse en Macintosh HD. Se hará automáticamente dentro de 18 segundos o si le damos a reiniciar ahora mismo. Como nos dice aquí, debemos cerrar las demás aplicaciones abiertas. La cerramos. Y directamente se reiniciará el equipo para instalar en el sistema operativo. Aquí vemos que se está reiniciando. Y ahora nos aparece la barra de progreso de instalación. La cual nos vamos a saltar hasta que llegue hasta el final, para no demorar mucho el vídeo. Una vez que ha llegado al final del progreso, nos pone que falta 22 minutos aproximadamente para instalar la nueva versión. Damos a pausa y continuamos. Veamos como quedan menos de un minuto para completar la instalación. Estamos llegando al final de la barra de progreso. La cual hemos tardado unos 15-20 minutos en completar aproximadamente. Me parece un poco largo este minuto. Bueno, ya parece que está llegando al final. Y nos dice que reiniciemos el ordenador para completar la instalación. Lo dejamos que reinicie automáticamente. Ahí lo tenemos reiniciando. En este caso vemos que se ha pegado del todo. Ya no se enciende. Y otra barra de progreso. Supongo que será ya la última antes de acceder ya al ordenador. Y esta barra es mucho más rápida que la anterior. Vamos a ver si no tarda mucho. Vamos a ver si no tarda mucho. Vamos a ver si no tarda mucho. Ya por fin llegó al final y parece que se ha reiniciado de nuevo. Bueno. Bye. Bye. y otro en inicio vamos a ver ahora cuánto tarda es extraño porque parece que han sonado los ventiladores del ordenador bastante fuerte nunca me ha pasado este este problema vamos a ver si por el tema de la instalación en cualquier caso otra barra de progreso más vamos a ver cuánto tarda esperemos que no mucho vamos a pausar el vídeo y ahora continuamos bueno pues después del último reinicio tenemos que faltan 7 minutos para completar la instalación del sistema operativo Yosemite vamos a ver si son 7 minutos quizá un poco menos y como os dije en un principio yo recomiendo antes de instalar esta actualización de guardar una copia de Mavericks por si acaso por si no nos gusta el nuevo sistema operativo por si hay algún problema siempre podemos recuperar la instalación de Mavericks en la página de Apple podemos encontrar el instalador que nos lo podemos descargar para un futuro poder instalarlo aparte de la copia de seguridad yo recomiendo también limpiar las aplicaciones que no utilicemos antes de instalar el nuevo sistema operativo siempre viene muy bien para hacer la instalación del sistema operativo nuevo de forma digamos un poco más limpia en mi caso yo he quitado 5 o 6 aplicaciones que la tenía pero no la utilizaba así que también pues estamos ahorrando un poco de espacio ya tenemos faltan 5 minutos vamos a hacer una pausa de nuevo y seguimos cuando falte poco y bien una vez terminada la última barra de progreso nos indica que tengamos que iniciar sesión con el lead de Apple vamos a meter la contraseña continuamos permitir el uso de este Mac con buscar mi Mac vamos a darle ahora no como siempre aceptamos los términos y condiciones de nuevo acepto pantalla de iCloud Drive la cual podemos guardar los documentos en iCloud y acceder a ello en cualquier momento y de todo tu dispositivo nos dice si queremos actualizarlo le damos ahora no para no demorarnos mucho no actualizar ahora nos dice que si colaboramos para que Apple y sus desarrolladores de aplicaciones puedan mejorar sus productos y servicios automáticamente vamos a darle que sí y continuamos y aquí tenemos ya nuestro nuevo sistema operativo vemos que hay algunos cambios un lavado de cara de cara digamos y aquí hay cloud continuamos y listo esto podemos cerrarlo si queremos y vemos el lavado de cara en el escritorio del nuevo sistema operativo Yosemite en este caso vemos como el dock de aplicaciones que tenemos en el escritorio ha cambiado es más cuadrado por aquí los iconos de las aplicaciones también cambian el Finder el Safari vemos como cambian email, contactos, etc un lavado de cara de los iconos la parte superior aquí la estáis viendo también cambia un poco el formato la fuente digamos que es un poco un lavado de cara y bueno en nuestro caso la ventana del Finder vemos que también cambian las carpetas la fuente incluso los botones también cambian un poco y bueno esta es la primera impresión del nuevo sistema operativo y ahora vamos a contaros las novedades que que este sistema tiene bien una vez que hemos descargado el sistema operativo Yosemite podemos ver a simple vista las novedades que atrae el nuevo sistema operativo vemos como el dock de aplicaciones como hemos comentado antes es diferente es más cuadrado es más transparente digamos y los iconos como vemos son un poco más limpios y más claro por ejemplo el de Finder el de Safari todos los iconos en general han cambiado en mi caso vemos como algunas aplicaciones que teníamos en este caso Xiaomi por ejemplo nos dice que con la versión nueva pues no es compatible supongo que más adelante lo estará igual que VM Wires Fusion este nuevo sistema operativo se puede instalar en IMAX y Macbooks a partir de 2009 hacia adelante vemos como ha cambiado la parte superior el tipo de letra es más claro que antes y una novedad muy importante podemos verla en las notificaciones arriba a la derecha pinchamos y vemos como es diferente nos indica más por ejemplo el dato de la fecha bolsa el tiempo por ejemplo le damos a aceptar y podemos ir añadiendo widgets en esta parte de la pantalla y aquí tenemos las notificaciones de correo de iTunes de Torrent todas las notificaciones las tenemos aquí y en el apartado hoy tenemos los datos que nosotros queremos tener todos los widgets en la parte derecha aparte tenemos otra novedad que es la barra de búsqueda está integrada con Safari el Safari que también es más rápido y otra aplicación que también ha cambiado como vemos el mail el correo vemos la botonera aquí en la parte izquierda superior que también han cambiado esto es extensible a todas las aplicaciones vemos los botones rojo amarillo y verde son diferentes también las carpetas el tipo de fuente y si pinchamos en preferencia del sistema vemos que también los iconos han cambiado un poco son más limpios que antes y para comprobar la versión que hemos instalado acerca de este Mac y tenemos que la versión es OS X Yosemite versión 10.10 nuestro iMac en este caso de 27 pulgadas de 2013 veamos y bueno ya esperamos ver las novedades con el paso del tiempo también es cierto que la integración con los dispositivos iPhone es ahora más fácil podemos hacer llamadas notificaciones etc y ya iremos comprobándolo con el tiempo esto ha sido un vídeo de cómo se instala de cómo se descarga una nueva actualización para dispositivos para ordenadores de Apple en este caso el sistema operativo Yosemite bueno espero que os haya gustado el vídeo más adelante haré otro con las características más a fondo y con el rendimiento que me ha dado en este ordenador que es un iMac de 2013 dadle a la lector hacia arriba si te ha gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias y hasta luego